Bienvenidos a Yo del Problema, estamos en vivo con una de las peores noticias de lo que ocurrió ayer, con una de las principales imágenes de esta explosión, doble explosión, en Corrientes y Escalabrino-Ortiz, plena capital federal, donde lamentablemente terminaron muriendo justo en el día de los bomberos, dos bomberos, hay seis heridos, uno de ellos que está muy grave, y estas son las imágenes que ha dejado un día para reflexionar sobre muchísimas cosas, en pleno operativo donde llaman a los bomberos, donde llaman al SAME, se acercan ahí a trabajar cuando están apagando el fuego, una explosión y una nueva explosión que termina quitándole la vida a dos bomberos en una historia tremenda. Estamos trabajando en vivo con Orales Romanos en el lugar donde están en este momento removiendo escombros para empezar la investigación, para saber qué fue lo que pasó, por qué explotó allí en Villacrés. Por Orales, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nico, muy buenas tardes. Nunca han dejado de trabajar, en realidad desde ayer, en el momento en que se produce la primera explosión y que todo el mundo comienza a correr para evacuar a los vecinos, para despejar la zona, para permitirle al SAME, a los bomberos que puedan trabajar con un poco más de libertad. Piensen ustedes en donde estamos, lo están viendo en imágenes, un sitio lleno de edificios, una zona comercial por excelencia, la avenida Corrientes, estamos a la altura de Malavia, del otro lado es Calabrín y Ortiz, un lugar que está y sigue totalmente cercado y con todo ese trabajo allí en el medio y mientras estaban evacuando los vecinos de los 14 pisos de ese edificio, abajo en la perfumería, 14 pisos para arriba, 53 departamentos, ya empiezan a ver el humo los vecinos y ahí comienzan a alertarse, primero por ellos mismos, después porque el encargado junto con los bomberos van piso por piso para tratar de sacar a toda la gente. En ese momento, justo en ese momento se produce la primera de las explosiones, la escuchan, pero logran seguir evacuando. Gente muy mayor que tiene que bajar los pisos por escalera. Imagínate la situación que te estoy contando, han vivido estos vecinos, pero más allá de eso, logran sacar a toda la gente del edificio, logran despejar un poquito más, pero claro, ahí en esa puerta estaban algunos bomberos por un lado, lo veíamos a Crescenti por el otro, gente del SAME allí asistiendo a los bomberos que estaban trabajando denodadamente contra el principio del incendio que es, se vea producido la parte del subsuelo de un local chico, por lo que se ve desde afuera, pero bastante amplio por dentro, incluso con primero y segundo subsuelo, y todos los elementos inflamables que se encontraban en ese lugar. Sabés que mientras estás relatando esto, estamos mostrando a pantalla partida lo que está pasando, una imagen en vivo donde estás vos, donde está todo el operativo que están trabajando allí, como vos decís, el cuerpo para poder remover los escombros, y en el otro lado de la pantalla están viendo ustedes imágenes que son exclusivas, que nos acaba de llegar de la fiscalía, imágenes que se las estamos mostrando y que están saliendo al aire por primera vez, así está y así quedó este local de pigmentos, esta perfumería por dentro, para que vean lo que fue esta explosión, la dimensión de lo que estamos hablando por dentro, que le terminó costando la vida a dos bomberos en pleno operativo, y por eso vamos a sumar acá en el piso a Sergio Campanella, que es bombero voluntario del Anuncio Oeste. Sergio, gracias por haber venido en este día tan especial. No, por favor, feliz día por ayer. No se tiene el micrófono apagado, me parece, ¿no? Puede ser o que... Dame este micrófono, por favor, no lo estamos escuchando. Bueno, vamos a repetir todo de vuelta, no pasa nada, estamos en vivo. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ayer festejamos nuestro día, el Día del Bombero Voluntario, y lamentablemente se enluta con esta triste noticia. Antes que nada, quiero mandarles mis condolencias a familiares, amigos, allegados y a toda la institución de bomberos de la ciudad. Ahora, ¿cómo es esto, no? La vida de ustedes, y obviamente acá sumo a todo el equipo que estamos todos conmovidos por esta situación. Digo, vas a un lugar donde dicen que hay un incendio, arrancás con la evacuación, y después cuando ya parece que está la situación controlada, una explosión que nadie le esperaba. No, no se esperaba, suele pasar, puede pasar. Es difícil tomar dimensión, y más en un espacio confinado, como era este lugar, con un subsuelo. Es difícil poder acceder al lugar y poder ventilar. Ese es el primer problema que se tiene. Sergio, ayer cuando veía, bueno, todo lo lamentable que pasó, esto que usted dice de que suele pasar, en este suele pasar, ¿no habría que haber tomado otro tipo de precauciones? Porque yo veía que estaba como la gente en la puerta, como que estaba en una situación más o menos relajada, por lo que pude percibir. A ver, se toman precauciones. Si uno ve, el personal que estaba en la puerta era el personal que iba a actuar, no es tanta la gente que estaba en la puerta. Estaba personal de bomberos, había policías, y estaban distanciados del lugar. Obviamente, uno no espera que ocurra una explosión, de hecho, a mí nunca me pasó, y tengo unos cuantos años. Y yo entré en el año 1982 por primera vez a un cuerpo de bomberos voluntarios, se fue en Bomberos Voluntarios de Lanús. En el 95, por circunstancia de vida, tuve que renunciar, y volví en el 2014 en Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste. Sergio, a lo largo de toda esta vida, de estos casi 30 años, ¿has perdido muchos compañeros en el trabajo? Compañeros, el único que perdí, lamentablemente, es Eduardo Coneza, que falleció en la tragedia de Barracas, más llamada tragedia, ¿no? Un incendio intencional que le costó la vida a 10 bomberos. A Iron Mountain, claro. A Iron Mountain, todos los 5 pedimos justicia. Todos los bomberos de la boca que se vieron afectados en ese incendio. Bueno, justo, perdón, justo dijiste algo que me interesa mucho repreguntarte, que es el concepto del incendio intencional. Es algo bastante habitual, por lo que vengo leyendo, ¿no? Que hay gran parte de incendios que son generados intencionalmente. Mira, yo no creo que sean tanto los incendios generados intencionalmente. A lo mejor tenemos incendios de vehículos. En ICI tenemos mucha incidencia de incendios intencionales, pero ¿por qué? ¿Para cobrar el seguro? No, no, son vehículos robados que los usan después para borrar pruebas, pistas o bien a veces para ir robándoles, porque para sacarle los cables a lo mejor les conviene quemarlos para que se derrita todo el cablerío y quede al descubrir todo. Sergio, ¿te puedo hacer una consulta? Cuando ustedes llegan a un lugar, suponiendo la perfumería, y lamento y mis condolencias a la familia, de también los chicos que están internados, porque son 6 los internados y 2 en grave estado, ¿ustedes les dicen un panorama antes de entrar? Porque tengo entendido que había una fuga previa desde el mediodía, que la fueron a atender, pero no muchos se fueron a descansar, y ahí fue cuando explosión adentro y debido al material inflamable se produjo una segunda explosión. Por lo general no contamos con información previa. Porque esto creo que se pudo, en cierta medida, haber evitado. Hubo una fuga de gas. Te hago una consulta. Cuando van a hacer un lugar, ¿tienen cada uno una tarea específica? Sí, tenemos un rol de dotación, que cada cual ya en la dotación se va determinando qué va a hacer cada uno. Eso es en el caso de bomberos voluntarios, se determina en la dotación. En el caso de bomberos de la ciudad, que son dotaciones fijas, ya cada cual tiene su rol asignado. Gracias. De verdad que queríamos explicar un poco técnicamente cómo operan. Yo para mí, tenerlo a Sergio de acá en un día tan especial, vamos a seguir recordando esta situación y analizando, porque tenemos información exclusiva que nos está llegando de la Fiscalía. Ya ahora nos seguimos en un ratito, Sergio. Vamos a meternos ahora también en otro tema que es importante, todo lo que está pasando en diferentes sectores, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a viajar rápidamente. Está Julián. Miren, otra vez se repite esta imagen que venimos desde el lunes. En todos lados. Juli, adelante. Estamos en La Plata con comerciantes indignados. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? A ver, podríamos decir buen día, pero no es un buen día para los comerciantes de La Plata, para el gran La Plata, que no pueden trabajar, que tienen sus persianas a medio abrir. Por supuesto, no tienen los comercios habilitados tampoco. Y otro reclamo que otra vez se repite, como pasó en Quilmes, como pasó también en San Martín, en Ituzangó, en Castelar. Y estamos acá con los vecinos, con los comerciantes. Y estoy con alguien muy particular. Estoy con Alejandro, que nuclea a los comerciantes, que es una especie de representante, porque los escucha, porque tiene un cargo muy importante. Alejandro, ¿están hartos de todo esto? Sí, realmente estamos muy cansados. La verdad que venimos ya remándola desde setenta y pico de días. No da para más. Ya hemos dicho basta. No nos escuchan los funcionarios. Hemos venido respetando absolutamente, y lo seguimos haciendo, todas las normas en la parte sanitaria. Pero la realidad es que el comercio no da para más. Se está cerrando a razón de un comercio por centro comercial por día. Estamos ya en más de cuatrocientos comercios cerrados desde que empezó. Cuatrocientos comercios, te pongo un punto ahí. Ya cerraron, ya quebraron, ya no pueden pagar las facturas, no pueden sostenerse económicamente. Exactamente, sí. ¿Cuántos son ahí más o menos, Juli? Además de los alquileres, tiene los sueldos de por lo menos... A ver, ¿cuántos podríamos decir, Alejandro, que somos acá, en la calle en este momento? Ochenta, setenta, cien, no sé cuántos seremos, pero te digo que algunos, claro, quieren venir, no pueden, porque son los únicos que están atendiendo su negocio, que son muy pocos en realidad. Bueno, déjame, Juli, mientras escuchamos el testimonio de todos ellos, vamos a sumar al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, también para entender un poco lo que está pasando y ver el equilibrio entre la salud y también la economía. Doctor, buenas tardes. Acá Nicolás Magaldi con todo el equipo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nico? El gusto de verte y escucharte. Bueno, lo mismo, Diego. Realmente, yo estoy evaluando y siguiendo con suma preocupación todo lo que sucede, porque realmente son todas cosas desagradables, lo de los compañeros bomberos, esto de los comerciantes, pero yo creo que en algún momento nosotros tenemos que priorizar la vida. Cuando se interprete realmente lo que ha sido y lo que es este virus, la contundencia que tiene y cómo destruye, porque destruye de una manera que vos terminás prácticamente exánime, fundamentalmente por los trombos, por los coágulos, porque realmente es una situación muy desagradable. Y yo quiero recordar, ante todas estas vicisitudes, que no dejan de ser inquietantes, que todavía Italia y España todavía no han podido disponer de los cadáveres en los crematorios. El tema hubo... Y también... El tema, digo, que en el contexto Argentina-Europa, por lo menos en la situación económica, es distinta. De hecho, lo que estamos viendo desde el lunes hasta ahora, este reclamo masivo, ahora en La Plata, usted lo puede ver al aire, lo estamos mostrando, la gente que no para de aplaudir, porque también hay un reclamo de presión económica, es decir, queremos laburar. ¿Cómo se maneja eso? Porque es un equilibrio muy delicado, es una línea muy delgada. Bueno, mira Nico, lo fundamental es que la gente tiene que entender de que esta cuarentena nos salvó. Si nosotros no hubiéramos hecho esta cuarentena, al estar inerme, no tener una vacuna, y no tener un medicamento adecuado, estaríamos igual que Brasil, estaríamos igual que Chile, o estaríamos igual que los países europeos que he mencionado anteriormente. Doctor... Ahora, vos me decís a mí, yo entiendo de medicina, o sea, yo enseño medicina y yo curo. O sea, evidentemente, algún especialista en economía y algún psicólogo tendrá que explicar qué es lo que sucede en las cabezas de las personas que están tanto tiempo guardados, y lógicamente, las salidas económicas. Hugo, usted recién hablaba del caso de España, Italia, y de la cantidad de muertes que hubo. En este caso, bueno, lamentablemente, ayer tuvimos el deceso de una persona. Estamos hablando de números totalmente diferentes. ¿Usted opina que, sin embargo, no hay que flexibilizar la cuarentena? Mirá, yo creo lo siguiente. Nosotros en este momento tenemos dos lugares geográficos perfectamente determinados que son un verdadero problema. ¿Cuáles son? Capital, parte de la provincia de Buenos Aires y Chaco. Las demás están, ustedes tantos que deben haber oído de los famosos RO, el R.O. Las demás están, diríamos, dentro de un esquema que uno puede ir flexibilizando distintas actividades cotidianas. Pero en esos lugares hay que ser muy cautos, muy precavidos, porque podemos tener explosiones. No se olviden que la concentración demográfica por manzana en esos barrios vulnerables, y lo que está sucediendo en Chaco prácticamente en todo el territorio es muy complicado. O sea, pero hay algunas historias que vienen en el caso del Chaco, que vienen con el dengue, con el cólera. Encima es un contexto delicado. O sea, es una cosa repetitiva. Hugo, me encantaría que mientras vayamos escuchando también a los comerciantes, para hacer tu opinión desde la preocupación, me imagino que tenés como infectólogo con este virus que también poco se conoce, que no hay tratamiento, que no hay vacuna, para escuchar también lo que dice la gente, me parece interesante. A ver, Julia, adelante, vamos a hablar con los comerciantes. Sí. Haberí a hablar con Alejandro de nuevo, porque le iba a preguntar por el protocolo. ¿Qué pasa, señora, que recién me comentaba fuera del aire? Toda la calle 7 está llena de vendedores ambulantes, senegaleses, que no se ponen ni bardijo. El otro día yo le dije a uno, me hizo así, como diciendo, ¿qué me importa? Está a favor de los comerciantes acá, claramente. Es esto. Ellos van a tomar todas las medidas como corresponden. Esa gente está tirada en el piso, no se ponen barbijos, nos ponen en riesgo a todos los que vivimos acá en el centro, que desgraciadamente nuestros mandados los tenemos que hacer acá en la zona. Tenemos que pasar al lado de ellos. En cambio, en los negocios, los que han abierto, están cumpliendo con todas las normas de seguridad. Es un factor de riesgo, le da miedo, claramente. No demos un mensaje de discriminación tampoco. Me parece menos en este momento con lo que está pasando en el mundo, Juli. Acabar a la señora, que digo, también hay gente que necesita trabajar, no discriminemos con nada, menos con lo que está pasando ahora, tenemos que ponerle un freno. A ver, Juli, dale. No, no, que sean senegaleses es una anécdota, porque en realidad lo que le molesta es que no tenga barbijo, sea senegalés, sea uruguay, argentino, de donde sea. No hay ambulantes que están tirados en el piso. Es eso, es eso. Simplemente eso, para no sacarlo de contexto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, a ver, hay un protocolo que presentaron, tuvieron respuesta, ¿qué pasó con eso? Sí, nosotros hace un mes que hemos presentado a la municipalidad, y la municipalidad lo ha presentado a provincia, y lo peor que puede pasar es que no haya una respuesta ni por sí ni por no. Hemos presentado un protocolo avalado por médicos infectólogos, en los cuales se detalla cada una de las cosas. ¿Cómo hiciste ese protocolo rápidamente para contárselo a la gente, cortito? Bueno, las medidas que uno debe tener, cómo debe trabajar, cómo se debe abrir, cómo se debe la medida de protección, las medidas de protección para el cliente, para el mismo propietario, para los empleados, para todos. Lo que pasa es que ya a esta altura, después de un mes que no nos hayan contestado, el comercio sigue devastado. Juli, me gustaría que le preguntes cómo están de ánimo, y qué pasaría si cuando hable el presidente sigan estas medidas de no poder abrir, cómo se van a sentir y qué van a hacer ante eso. A ver, toca bocina en este momento, fíjate los automovilistas, ahora vamos con eso, Silvi, porque es tremendo la gente que se solidariza, como la señora que pasaba recién, como los vecinos. La Plata es un lugar muy, pero muy grande, es una de las ciudades más grandes de la Argentina, pero claro, la empatía, por supuesto que no se pierde. Pasan los automovilistas, los taxistas, a ver, cómo estamos de ánimo, más allá de lo económico, sacándolo, te veo con los ojos, incluso veo como vidriosos. ¿Cómo estás en tu caso? Mal, mal, desesperado, porque ya está pasando mucho tiempo y no vemos un horizonte, ese es el tema. No sabemos hasta cuándo llegamos. Hicimos todo, trabajamos. ¿Cuántos años tenés tu local? ¿A qué te dedicas? Yo, el mío, hace seis años que lo tengo, y me manda la ropa femenina. ¿Y ahora cuánto tenés de venta? ¿Nada? Sí, Silvi. Nada, un 3%, pregúntale si encima con venta o nadie que no existe para nosotros. ¿Qué pasaría si vuelven a la fase 1? ¿Qué piensan hacer ellos? ¿Qué pasaría si vuelven a la fase 1? A ver, si solamente quedan abiertos los comercios esenciales, la mayoría de los que están acá van a tener que cerrar. ¿Qué te parece eso si se comunica el fin de semana? Y cerramos, directamente cerramos, y el tema es no comemos. A este límite ya, no es cuestión de sueldo, no es cuestión de alquiler, es cuestión de que no comemos. Yo sería... No, me gustaría preguntarle a Hugo, al médico que tenemos en línea, porque justamente me parece que es un tema que se ancla con su especialidad. Si para usted existe alguna posibilidad de que volvamos a la fase 1, si verdaderamente lo ve como algo latente. Me da la sensación de que se ha trabajado tan bien, que es especialmente en el interior y especialmente en determinados lugares, que es muy difícil volver a la fase 1. Lo que sí te quiero comentar, que esto nos va a cambiar la vida, los hábitos. Yo estuve en la epidemia anterior de H1N1, cuando se cerró Ezeiza, estábamos con Ríos y con Ponce en el Albrán, y resulta ser de que era absolutamente distinta, a tal punto de que cuando la presidenta dio la orden de que hiciéramos la vacuna en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, entramos, hicimos todas las cosas que teníamos que hacer, y de pronto entraron 5 vacunas y se acabó la epidemia. Esto está un poco como alargándose. De todos modos, ese cambio de hábitos, si la gente es respetuosa, es responsable, y tratamos de dejar un poco la indolencia de lado, yo creo que se puede ir flexibilizando con un control estricto. Ahora, si vamos a volver a las reuniones de 20 personas, si vamos a volver de que en el negocio entren 20 también, no deje de ser un día. Igual Hugo, me parece que por lo que están diciendo los comerciantes acá, si hay alguien que tiene conciencia son ellos, de querer aplicar los protocolos como son, porque nadie quiere que haya más infectados. Ahora, ¿es un riesgo depender de la libertad individual de las personas, o de la confianza individual de la gente? ¿Pero no nos merecemos esa libertad? Bueno, no nos merecemos. Pero tener la parte que no cumple y ponen en riesgo a los demás. Pero yo les pregunto a ustedes, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo particularmente cuando salgo en mi barrio a hacer las compras, todos los comercios chicos y grandes tienen conciencia total. Sí, y aparte poder denunciar de última, si uno va a un local y ve que no se está... Lo mismo pasó con los parades, como están organizando ciertas cosas, como está la aplicación Cuidar. Que haya una aplicación, que si uno va a un comercio, uno no se quiere contagiar y va a usar el protocolo. Va a un comercio, no se encuentra con el protocolo, que se pueda denunciar y se pueda arreglar. No sé, hay maneras, pero... Lo que dijo Mika ayer fue una cosa, y un punto muy interesante, de por qué los grandes comercios podían vender ropa y cosas electrónicas. Y vos sabés que parece que hubo un reclamo muy fuerte, porque ayer a mí me pasó que fui al supermercado y estaba vallado todo lo que era electrónica y ropa. Pero al principio de la cuarentena, eso fue libre y estaban en desventaja los comercios mucho pequeños. Estos comerciantes. Hoy están cerrados, los grandes supermercados no pueden ni vender ropa, ni bazar, ni nada que no sea esencial. Me parece perfecto. Pero llegó tarde la medida. Ahora, Cule, lo que está bueno saber, lo que está pasando en La Plata, como está pasando en un montón de barrios, en Buenos Aires, en la República Argentina, sobre todo la zona de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, que son las más afectadas, están en la Argentina, como lo está contando Hugo. Yo pregunto, y también con el análisis de Hugo, que nos está viendo como infectólogo, y seguramente también con la comunidad de asesores que tiene el Presidente de la Nación. ¿Cuál es el punto de equilibrio en esta situación? Tenés por un lado la gente que si no trabaja no come, y por otro lado la gente que se está contagiando y que la está pasando muy mal con este virus. Perúntame a la gente también cómo reacciona, no solo por cuidarse ellos, sino también con los clientes que vengan, si confían que la gente también va a ir a los comercios a comprar. Yo estoy convencido de que nosotros debemos apelar a la responsabilidad de la población, absolutamente, y estoy convencido de que se está actuando bien y cuando se llegue a un punto de inflexión de eso que se llama R.O., que no los quiero incomodar con este aspecto epidemiológico, que si lo bajemos de uno, yo creo que se va a ir flexibilizando todo, porque el riesgo empieza a bajar. Miren ustedes, yo les voy a contar algo para que más o menos ubicarlo en lo que es la epidemiología. El virus que más contamina en la historia de la medicina es el sarampión. Uno contamina a 15. El que le sigue es la viruela. El tercero es el SARS, que es primo hermano de este. Y en el cuarto lugar está este. Este te contamina. Uno enfermo te contamina a tres. Pero esos tres suben por progresión geométrica nueve y si vos lo dejás en el tiempo, puede llegar a 40.000 o a 50.000. Entonces, si hemos aprovechado todo esto, si la cuarentena nos salvó y nosotros apelamos a la responsabilidad, porque atentos chicos, esto no es responsabilidad únicamente del gobierno. Esto es una responsabilidad compartida. Es individual, pero no existe. A mí me pasó ayer en el supermercado y nos pasa. Porque no es apelar a la responsabilidad de los comerciantes. Los comerciantes están desesperados. Es obvio que van a cumplir con todos los protocolos. Pero nosotros no somos hijos del rigor, no somos hijos de la obediencia. Yo estoy comprando, estoy comprando yogur, por ejemplo, y si me aparece o una mujer o un tipo, y si te ponen al lado a agarrar el yogur, no esperan a que vos termines de agarrar, no esperan el distanciamiento. Y vos te los quedás mirando. A mí me pasa de apartar mi cara mirando, diciendo, ¿qué haces? No les importa el otro. Pero ahí para mí tienen que controlar la entrada y salida de las personas. Porque yo fui y también había gente y la verdad que pasábamos uno cerca del otro. Pero explícame por qué van en pareja al supermercado. Hay una cadena muy grande que tuvo que poner un cartel así y la gente peleando con el guardia de seguridad. Que me pasó de verlo. Porque la señora va con el marido. Tanto tenés que ir con el marido al supermercado. Si lo aguantas todo el día en tu casa, tan desesperado, está por ir en pareja. Bueno, yo creo que... Pero pará, está bueno lo que planteas. Porque también estas son las pequeñas, grandes cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros como sociedad. Esto es todo tan nuevo. Tan nuevo para todos operativamente. Yo, por eso Juli, quiero ir con vos para que le preguntes a los comerciantes también si confían en esa responsabilidad a la gente a la hora de consumir las cosas. Si entra alguien, algún loco, que dice no traje tapabocas, me tapo con la campera u otra cosa, porque pasan muchas situaciones. Quiero saber qué confianza le tienen a los clientes también. A ver, Juli. Juan Carlos, ¿se le tiene confianza a los clientes en el caso de que esto se levante, de que no se vuelva a la fase 1? ¿Te da confianza por ahí la responsabilidad de la gente? Y esperemos que sí. Confiamos en la gente. Todos somos comercios chicos locales. No somos multimarca, no somos gigantes, no somos shopping, no somos hipermercados. Somos locales que damos de comer a dos o tres familias. Y yo creo que ya es una locura lo que está pasando. ¿Hace cuántos años tenés el comercio acá en La Plata? 33 años. Una regalería. Una regalería. Y comprometidos con los proveedores, con los propietarios de los locales, que la verdad que no pude pagar personalmente el alquiler. ¿Cuánto tenés de alquiler? ¿Cuánto tenés más o menos de gastos fijos, a grosso modo? Aproximado 200 mil pesos. ¿Y pensás en cerrar? Es tremendo. ¿En algún momento? ¿Pensaste en cerrar en algún momento, Juan Carlos? No descartamos ninguna posibilidad, por lo menos. Es una empresa mini familiar. Y bueno, la verdad que estamos preocupados. Y yo quería decir una cosa. Es, por ejemplo, que se pongan al revés de nosotros. Por ejemplo, que las autoridades que ya que tanto nos cuidan y todo, que los entendemos, que se pongan en lugar nuestro y nosotros que nos pongamos en lugar de ellos. Quiero saber qué es lo que ellos harían. Claro. A ver, Juli. Creo que ya estamos con la soga al cuello. El 90%. No, no, me parece interesante. Dejalo que termine, Diego. Están con la soga al cuello. Hugo, te quiero preguntar a vos también como médico, que seguramente te debe pasar con los pacientes o con estas situaciones y más con otra pandemia en el 2009 donde estuviste trabajando. Llega un momento, ¿no?, donde empieza esta olla a presión. Argentina es un país particular, donde económicamente viene mal hace muchos años y donde también la prioridad o este tiempo le ha dado al sistema de salud un tiempo de ventaja para prepararse. ¿Crees que estamos preparados para afrontar una flexibilización si el presidente dice a partir de ahora que abran los locales, que cumplan los protocolos? ¿Crees que está preparado el sistema o no debería ser así? La sugerencia no debería ser esa. Estamos preparados. Estamos preparados. Estamos preparados. No estamos en condiciones. Esto nos permitió comprar los respiradores. Incorporamos todos los hospitales universitarios, que eso no lo hizo salud, sino que lo hizo educación. Y tengo una buena noticia para contar. A ver, por favor, Hugo. Ustedes saben que se usó el protocolo, se usó el protocolo que se utilizó en el campo argentino con una enfermedad muy grave que se llamaba fiebre o mal de los rastrojos, fiebre hemorrágica argentina. ¿La utilización de plasma? Que consistía ese protocolo. Exacto. Eso lo hacía la Universidad Nacional de Córdoba. En este momento está fabricando la gama globulina hiperinmune, en pequeños frasquitos, el Instituto Demo Derivados de Córdoba, que es único desde Estados Unidos hasta Ushuaia. No existe en el mundo una cosa parecida. Y les cuento que los norteamericanos han salvado más de 6.000 personas y le llaman el efecto Lázaro porque realmente vos lo colocas y al día siguiente el moribundo de pronto empieza a tener todas sus condiciones metabólicas. Pero eso, perdón, ya lo están aplicando. Yo tenía entendido solamente, y obviamente, perdón la ignorancia, que están aplicando este protocolo de pedir a la gente que ha sido infectada de coronavirus extraer la sangre una vez que tiene su recuperación para poder extraer el plasma y ese plasma dárselo a la gente que la está pasando mal. Sentía que era eso hasta ahora. De hecho, en la provincia de Buenos Aires están dando comunicados todos los días de la cantidad de gente que se está salvando por esa utilización. ¿Tiene que ver con eso o es otra medida más que se está aplicando? Esto es más técnico. Es más técnico. Pero te cuento más o menos y te doy la información completa. Yo personalmente llevé el protocolo cuando fue el tema del ébola. La enfermera española que salió en todas las tapas de revistas y los misioneros españoles se salvaron con el mismo protocolo. ¿Qué quiere decir? Que esto realmente es una cosa que está totalmente probada. Hay un aparato que se llama el aparato de plasma féresis, que vos te sentas y cuando viene la persona convalesciente o que ya superó la enfermedad, le sacan nada más que el plasma. O sea, que no le quitan los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y las plaquetas vuelven al organismo, o sea que están intactos. Con ese plano se pueden salvar a tres. Déjame, me parece interesante, porque estás dando algo dentro de un marco que es triste, una buena noticia. Para ir trasladando, también quiero leer un poco los carteles que tiene la gente, Juli, si me podés leer. O a la gente que tenga cartel, que te cuente por qué está poniendo eso ahora en pantalla. Y que te den la fundamentación, que te cuenten, a ver. Dale. Ni un comercio más cerrado, clarísimo el mensaje. ¿Tu comercio está cerrado y qué es? Es de Saumeri y de Velas. ¿Hace cuántos años estás acá en La Plata? Diez. Y ahora nada, cero venta, ni siquiera por las redes sociales, ni por delivery, inventaste todo y no le encontrás la vuelta, no hay forma. No, 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 no alcanza, no alcanza, no alcanza a cubrir. Yo digo, cuando los propietarios cierren, el intendente, a los empleados que ellos tienen, ¿le va a dar trabajo? Buena pregunta. Siguiente cartel, mira, presidente, me deja trabajar directamente para el presidente. No podés trabajar todavía. La venta online es mínima, no llega ni a un 10%, con eso no se puede pagar alquiler, empleados, nada. ¿Me necesitamos una ayuda, un subsidio, algo? Juli, Juli. ¿Nos contaban algo? Mirá, vení para acá. ¿Nos contaban algo? Sí, sí, sí. ¿Le preguntás si tuvieron alguna flexibilización con el tema de los alquileres? A ver, ¿alquilás sos propietaria del local? No, alquilamos, alquilamos. ¿Hay algún tipo de flexibilización, Dios? ¿Se perdona el dueño por ahí un atraso, pagar la mitad? El dueño no, nos ayuda mucho, pero el problema es todo lo demás. Y además es una bola de nieve, porque en algún momento lo vas a tener que pagar. Y vivimos del comercio, vivimos esto todos los días. Juli, pregúntale por favor si alguno de los comerciantes tiene alguna idea en relación al protocolo que cree que podría ayudar a que los habiliten a poder vender. Por fuera de lo que ya conocemos del barbijo y el alcohol en gel, si tienen alguna otra idea propuesta para el protocolo. A ver, ¿tienen alguna idea por fuera de lo que es el protocolo que todos conocemos, del barbijo? ¿Hay alguna idea innovadora o alguna idea que presentaron que todavía no tuvieron respuesta? ¿Sabés de eso? No, no sé nada de eso. Lo único que sé es que yo estoy ayudando a una señora que es sola, que tiene una casa de eventos y tuvimos que poner artículos de limpieza para que ella pueda sobrevivir. Claro, no vivimos eso, Nico, ¿no? La reconversión de los grandes comercios que tienen que ubicarse. Le voy a pedir a la producción acá, porque hay varios portales digitales, hay muchas voces, de hecho hubo Pizzi ahora con nosotros, están todos los comerciantes que lo están viendo, pero en muchos portales digitales ya se están levantando testimonios que son preocupantes. Miren esto, La Nación dice, coronavirus en la Argentina, Daniel Goyán. Si seguimos a este ritmo, el sistema de salud colapsaría a mediados de julio. ¿Qué opinas de esto, Hugo? Bueno, yo vuelvo al principio. Hay lugares donde realmente es problemática la situación, pero hay lugares que están excelentemente bien esperando y teniendo todos los elementos técnicos y humanos como para solucionar cualquier problema. Eso nos permitió esta cuarentena. Se me arma una contradicción con esta declaración que está en un titular con la realidad objetiva, digo, en el día de ayer, es lamentable para la persona que falleció, pero es positivo en la medida de la cantidad, de lo cuantitativo tener una persona muerta. Entonces no entiendo cuál es el mensaje en el que yo debería confiar claramente. Si estamos camino a colapsar como sistema de salud o estamos en camino a recuperarnos porque la duplicación de casos y de muertes cada vez es menor. La realidad del país es muy disímil. No es lo mismo los barrios vulnerables de capital y provincia y Chaco respecto al resto del país. Eso le iba a preguntar. ¿Qué opina usted de la flexibilización en capital? Que se dice que se va a poder hasta correr y lo contrario va a pasar en provincia, lo que es el AMBA. ¿Qué opina? ¿Usted tomaría las mismas medidas? Siempre con responsabilidad. O sea, todo depende de cómo se dan las cosas. Porque cada persona es un mundo, cada uno tiene una interpretación. ¿Pero usted haría esa interpretación? Lo que nos toca a nosotros es salvar vidas. No, no, no. Lo que nos toca a nosotros es salvar vidas. Si las condiciones están dadas, ya hay muchas noticias que han permitido eso. Porque ha bajado el índice de contaminación. Entonces quiere decir que hay que ir evaluando. Es una cosa muy flexible. Es una cuestión biológica que va cambiando constantemente. O sea, yo hoy vuelvo a insistir. El problema está. Capital Federal, barrios vulnerables y provincia de Buenos Aires, barrios vulnerables. Udo, ¿pero qué van a tener en cuenta esta vez? Porque no me queda claro. ¿La mortalidad? ¿La mortalidad? ¿Los casos o el porcentaje de camas vacías que todavía tenemos, por suerte? No, no. Yo lo que tengo que hacer para sellar o aislar, tengo que saber qué grado de contagiosidad hay en determinado lugar. Si yo veo que el índice de contaminación me sube y tengo 50 enfermos, 60 enfermos en un lugar, tengo que sellar todo eso, aislarlo al barrio. Porque de lo contrario, si salen esos 50 contaminados, habíamos dicho que multiplicamos por 3. Entonces, si uno solo puede llegar en el tiempo y en el espacio de 50.000, imagínese lo que pueden hacer 50 contaminados. Mire, yo les voy a proponer algo. Dile, abrime imagen completa de la cara de estos comerciantes. Mostrame esa imagen que estamos viendo. ¿Vos te pensás que esta gente sale sin saber lo que está sucediendo? ¿Vos te pensás que esta gente está saliendo porque se ve sometida simplemente al no poder trabajar porque es un plazo más o menos relacionado o sale porque ya hay un grado de desesperación? De estos laburantes, ¿están pidiendo laburar o te están pidiendo una asistencia de otra manera? Pero también hay un contexto. No es menor, digo, estamos a 80 días de la cuarentena. No están reclamando trabajar al día 4 de la cuarentena. Y es lo que dijo un ratito recién Julián. Digo, vos te puede perdonar el alquiler un mes, el propietario. Pero te dice, bueno, pero me lo pagás en agosto y me lo pagás en septiembre y se va haciendo una bola. Que vos encima, una vez que abras, que es el miedo seguramente de la gente, decir, ¿y quién me va a venir a comprar? Ese es el tema. Yo te iba a decir, a veces, no sé, yo te juro que deseo realmente que se abran todos los negocios porque sé que la conciencia de los comerciantes va a ser muy grande. Pero también nosotros aprendimos a convivir sin muchas cosas. No sé si a ustedes les está pasando, pero no sé, tema de gimnasios, la gente ya se armó una pesita. Entonces ya no va a ser esencial. Ya como que todos mutamos, no sé, el tema del pelo, de todos, todos estamos haciendo malabares, man. Y es triste también para el comercial. No, como que la venta no van a ser las mismas de antes. Exactamente, es un miedo. Van a ser muchísimo menos. Bueno, trasladándolo un poco al teatro, digo, la expectativa de la Asociación Argentina de Actores y de la Asociación de Empresarios Teatrales, es poder abrir los teatros en octubre para ver si logramos que en enero o en febrero la temporada más o menos fuera lógica. Y hay que ver también cómo hacer para que la gente vaya, ¿no? Porque hay un tiempo que tiene que ver con el reacostumbrar al espectador al circuito. Lo mismo pasa con los negocios. Un negocio que abre mañana. No quiere decir que va a facturar. Bueno, es el debate que se viene y hay que esperar. Ayer lo escuchaba el presidente de la Nación que dio una nota en un programa de radio. Decía que todavía no está confirmado, solo el viernes, el sábado o el domingo. No se sabe. De hecho, se estaba reuniendo ayer Rodríguez Larreta con Kicillof. Hoy el presidente se reúne con Rodríguez Larreta. Vamos a ver qué pasa porque cada uno también, depende del lugar donde sea, presenta protocolos diferentes. Hugo, sos muy amable. Gracias por este tiempo y gracias por habernos explicado todo con tanta claridad. Contamos con vos para seguir molestándote seguido. Un cariño grande. Bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho y acostúmbrense en que nuestros hábitos van a cambiar absolutamente de aquí en adelante. Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y esta es la imagen del día, ¿no? La imagen de todos los días y hay que ver hasta cuánto. Yo pienso que va a pasar si realmente se vuelve una fase 1. Estas personas que no llegan a fin de mes, ¿quién las van a ayudar? ¿Cómo van a ser? Bueno, calculo que tiene que haber una justificación también. Si vos lo ves para atrás, tenés que decir, bueno, pero va a pasar esta una ayuda económica. Que no creo, no, no, hasta ahora no se está estableciendo eso. Hay que ver qué pasa. Para mí, hasta ahora, como viene el programa hoy, si tuviese que dar una opinión personal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que va a innovar con la flexibilización y la provincia sigue igual. Por ahora, nada más. Bueno, vamos a cerrar esta imagen y nos vamos a meter con otro tema controvertido, obviamente, que es polémico, que hay que ver cómo les toca a ustedes. Y en instantes, no vamos a meter con Mühlberger ahora, pero en instantes nos vamos a meter con una nota que implica al mundo Maradona que va a ser una nota exclusiva, polémica, que va a dar que hablar. Siempre es polémica Maradona. La persona, creo yo, más importante en la cual se basó la serie de Maradona que se está por estrenar en poco tiempo. Lo van a escuchar en primera persona. Lo van a ver en un ratito nada más. Estamos ahí ya llegando a su casa. Tenemos un mano a mano exclusivo con esta persona que nos va a contar cosas que ustedes también se van a sorprender. Sobre el mundo Maradona. Sobre Diego Armando Maradona en un ratito nada más. Si hacen como así, no parezco mil. No, pero en serio. Ahora nos vamos a meter con otro tema importante ahora. Tiene que ver con la decisión de la justicia y creo que la reacción de ustedes. Y también de ustedes, obviamente. 15 de mayo nos enteramos la detención de Rubén Mühlberger. Un acoselo. Y ya les puedo decir que el día 2 de junio la justicia determina Mühlberger en libertad. Adiós, prisión domiciliaria. Solo dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas nada más. ¿Dos semanas? ¿Qué es esto? Digo, la verdad que con todos los testimonios que han salido a la luz, bueno, hemos tenido muchos protagonistas, no solamente desde Luján, sino también acá en Capital Federal. Todo lo que ha pasado, todos los famosos implicados, pareciera que hay un silencio absoluto. Primero arranco con vos, Sil. Digo, ¿qué sentís cuando un médico que ha generado tanta polémica, que ha hecho tratamientos tan cuestionables, que tiene una clínica cerrada, ayer tarde, 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 noche, dicen, queda libre? Para mí era predecible si los había anticipado ustedes. Es cierto, muchas veces lo dijiste. Yo dije, esto va a quedar en la nada, en una semana va a estar, y va a estar atendiendo, porque va a estar atendiendo. O sea, lo dejan atender. Ni siquiera no es que queda libre en su casa, sino que puede atender. O sea, no, no, te digo, me dejas sin palabras, porque veo como, no sé dónde quedaron las denuncias. La historia se repite. La historia se repite, pero ¿dónde quedaron las denuncias? Les doy data que es importante, que es de la fiscal Valeria Masaglia, que es quien está interviniendo en la causa. Hasta ahora Milberger no puede ni acercarse a la clínica, es lo único que no puede hacer. No puede tener contacto con sus empleados, todavía no puede. Y de hecho, la defensa de Milberger es que le parece demasiado excesiva esa prohibición. Hay que ver también cómo sigue, porque si en este caso puede empezar. Tenía entendido que podía atender, que ya podía atender. No puede acercarse. No, para, claro, no. No hay que hablar. Usted, ahorita, si Milberger vuelve a atender en la clínica, ¿creen que iba a ir más gente o menos gente? Sí, porque la gente a veces no lo entiende. A veces le decís, bueno, la gente que se siguió atendiendo con lo toqui, chicos. Viles de denuncias, chicos que pasaron un montón de problemas de salud. Pero ¿qué quedó la denuncia? Y si seguían atendiendo, o famosas que seguían haciendo canje con él. La gente no, no entiende. Cuanto más cholulo, peor es. ¿Y volverán a ir famosos? Es mi pregunta. ¿Volverán a ir famosos a la clínica? ¿Lo seguirán mancando? Porque también van a ser expuestos acá. No, pero muchos de los famosos que iban, o sea, mantuvieron su postura durante todo el proceso, defendiéndolos, así que ¿por qué no van a ir? Hablamos con Rubén Milberger. ¿Qué dice el doctor? Tengo mensajes exclusivos de Rubén. Bueno, primero nos manda mucho afecto y cariño a nosotros. No retribuimos lo mismo. Nos manda un abrazo y un beso. Así arranca el mensaje. Dice que está preocupado porque hay 40 familias que dependen de su trabajo, que sería terrible no poder abrir, no poder volver a trabajar, que la prensa hizo mucho daño a su estructura, y que estamos en momentos muy cruciales, económicos, más la difamación. Él dice, textual, ¿eh? Yo tengo fe y espero poder salir adelante. Un beso y gracias, bueno, para la producción. Él siempre se mostró muy tranquilo. ¿Se acuerdan los audios que, bueno, que pasamos por acá? Sí, claro, me acuerdo. Él siempre estuvo como, en su postura, muy relajado, muy confiado. Perdón, fuimos bastante claros en relación a muchas situaciones que fuimos escuchando de víctimas que, lamentablemente, si no hacen una denuncia, es información que nosotros podemos hablar y analizar, pero en lo concreto eso no repercute en la carrera del médico. Si alguien no hace una denuncia, queda en la nada. Pero las denuncias fueron hechas. No sé, ¿qué pasó con Juan? Por eso, claro, con Juan y con varios... Yo hasta ahora tengo entendido que Juan, que es el chico, el recepcionista que conocieron ustedes a la gana... Juan, más preocupado por ir al bailando que atrás con los chicos... Eso te iba a decir, digo, hasta ahora la declaración ya cuando dijo que iba al bailando... Es un montón. Y no se hizo ruido, porque en algún punto era un chico que apareció, que tuvo una presión pública, que parecía que llevaba adelante algo que muchos no podían sostener por mucho miedo, que era una denuncia muy fuerte, el doctor Mühlberger contó su modus operandi, dijo que hasta en una dietética había un subsuelo donde ahí se vendían estos fármacos truchos o fármacos vencidos o fármacos que estaban vinculados a farmacias. Se dice que hay medicamentos que desaparecieron ahora, que esos medicamentos que se vendían, hay algunos que no están más. Igual, chicos, para no mezclar la información, Juan, que es este chico que estuvo acá, no era denunciante, era testigo de la causa, a él lo llamaron para testiguar. Él no estaba denunciando algo. O sea, la denuncia era de la jueza que fue a intervenir en el lugar porque estaban atendiendo en un lugar en donde no podían atender, en el medio de la cuarentena, y pescaron un montón de cosas irregulares adentro de la clínica. O sea que acá... ¿Y eso qué se arregla? ¿Con una... con plata? No sé, acá desde el principio estuvo dando vueltas el fantasma alrededor de Mühlberger y quién lo ayudaba, nadie respondió. Ahora yo digo, y esto les debe quedar muy claro a ustedes, vuelvo a preguntar, si reable el Clinic Mühlberger, como se llama, ¿quién va a ir? Porque uno piensa que no va a ir nadie, va a ir mucha gente. ¿Por qué creen que va a ir mucha gente? ¿Cómo va a ir mucha gente? O sea, esto lo beneficia. A veces la gente es cholula, en el mal sentido de la palabra cholula. Nosotros vivimos de la gente, pero a veces hay personas que dicen, cuanto más sale la noticia en la tele, más quieren a ver. Está bien, pero escuchando esos casos, yo no iría. Vos, porque tenés sentido común, razonable, pero es gente que no. Dice, uy, esto salió en la tele, yo quiero ver, yo quiero probar, quiero ver. Hay gente que tiene plata, que está el pedo, que no tiene nada que hacer. Y va, te puedo asegurar que van a ir. No, pero a ver, chicas, sí, obvio que pasó con lo toqui, pero si sale todo esto en la prensa, la justicia lo deja libre, y él sigue atendiendo, la gente también se queda, ¿con qué se queda la gente? Con que el tipo tiene todo legal y que se pueda atender. Y vos volvés, miren, esta faja todavía sigue igual. Digo, la clínica está clausurada. Se acuerdan del allanamiento, encontraron medicamentos, fármacos del año 2014, 2015, vencidos. Un cartel que hablaba de la cura del COVID. Bueno, la verdad que la fiscal no va a seguir investigando, hay que ver qué pasa. Sí, en un programa de televisión, lo hemos dicho muchas veces, de hecho ahí en la declaración donde él declaró durante cuatro horas, un día sábado, le habían preguntado sobre esa situación, y él dijo, ¿saben qué? Ese cartel yo nunca lo pude ver, no lo vi, la verdad que lo habrá puesto algún empleado, dentro de unos meses va a estar Milberg en el programa de televisión hablando como si nada. ¿Pero por qué no salió a hablar? De verdad, Silvina dijo, hace unos días, ya va a estar en libertad, no va a pasar nada. En Argentina, de estos se olvidan, después todo pasa, y vuelven a aparecer en la tele, y como si nada hubiera pasado, esto es el cuento de la buena pipa. Ahora, ¿en qué quedó esto? Miren, esta es la imagen donde a él lo llevaban, ¿se acuerdan? En el operativo detenido, con su saco tapado, y desde ahí lo llevaron. Después le dieron la prisión domiciliaria, porque él estuvo atravesando una enfermedad importante, un cáncer, le dan la domiciliaria donde supuestamente estaba solo con su perro, después nos enteramos que tenía teléfono celular, que estaba comunicado, que no es que estaba aislado, como se decía en un principio, de hecho tuvimos acceso, hablamos con él nosotros en el programa. Este es el momento en que se lo llevan detenido, el hiper mega allanamiento a la clínica Mühlberger, entró personal del Ministerio de Salud de la Nación, Policía Federal, intervinieron todos acá. Esto es lo que incautaron. Digo, pareciera que es verdad, en la Argentina nos olvidamos muy rápido estas cosas. Nos olvidamos muy rápido, de hecho, mucha gente, mucha gente que de alguna u otra manera tiene miedo. Hemos conocido también testimonios de Rubén Mühlberger en Luján, no sé si se han acordado, casos de malapraxis por doquier. Hemos escuchado un montón de situaciones. ¿Y qué pasa con la mala praxis en Argentina? También es otro tema. ¿Sentís que no pasa nada? Es muy difícil, muy difícil comprobarlo. ¿Cuándo comienza el juicio con lo toque? Bueno, empezaba en abril y con todo este tema de la pandemia se retrasó. ¿Y cuántos años esperaste? Siete años. ¿Y qué esperás? Es lógico, eso no. Justicia. ¿Pero qué sería justicia? ¿Qué esperás? No espero dinero porque es una denuncia penal la que yo inicié, o sea que no va por ese lado. ¿Esperás una condena? Espero una condena de que no siga Daniel. Yo recibo muchos mensajes, Nico, de gente que le ha cagado la vida, gente que está en diálisis con sus riñones porque todos tienen el mismo problema, y gente que ha llegado a trasplante de riñones. Entonces lo que yo pero es que no lastima más nadie. No, su propia disparidad. Que ninguna mujer se vuelva a someter en las manos de un irresponsable o de un mal profesional. Perdón que te lo diga así, Sil, pero ¿qué hay si en este juicio que vos esperás durante siete años, con toda esta pandemia y los retrasos que trae la justicia también, de repente te dicen, se lo declara inocente, no se lo condena nada. Si él minta, sigue trabajando. Ahora él, mientras está este proceso frenado, sigue trabajando. No se puede comprobar la mala praxis, entonces también es un poco más difícil. Bueno, no, nosotros hemos presentado todo lo que tengo que presentar, y otras chicas también, y bueno, obviamente uno tiene una esperanza de que la justicia pueda receder. Lo tengo, perdón, perdón, sí, no, pero lo tengo a Juan Roca Bruna, estábamos hablando de Juan recién, que era el recepcionista de la clínica Milber. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola. Juan, ¿me escuchás? Hola, ¿quién habla? Nico Valdi habla, ¿me escuchás? Ah. ¿Quién habla ahí, Juan o Ignacio? ¿Quién habla? Ignacio Primarco. Ah, Ignacio, ¿cómo estás? Nico Magaldi, ¿cómo te va? ¿Estás al aire en el programa? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Estás con Juan ahí? No, no, tomé todo. Ah, bueno, voy a igual consultarte, me parece interesante. ¿Cómo tomaste la decisión de la justicia de darle la libertad a Milberger? ¿Cómo tomaste la decisión de la justicia de darle la libertad a Milberger? Muy bien, que les responda. Por lo menos nosotros no somos creyentes en esta causa. Nosotros somos creyentes en la causa por las amenazas, a Juan. Ah. Después, a ver, te explico. El monte de peca de expectativa por el leito que se imputa, acá en la ciudad del doctor Milberger, no habitaba la medida de restricción respecto de su libertad. Y al tener lo que sigue, un arraigo en el país y haber demostrado esas circunstancias, él le corresponde y le es que lo escarcele y siga el proceso, ayudando a los asistentes firmes. O sea, ¿lo único que vos pusiste a tu cliente para hacer una denuncia era por las amenazas recibidas por sus declaraciones? No, él recibió amenazas y le presentó a una abogada cuando hizo la publicación en Instagram. Claro, que fue cuando dijo que iba a hacer público todo lo que había mal en la clínica, que la habían amenazado para poder arreglar económicamente y que no hablara. Esa era la causa. Exactamente. Él denunció en este contexto en la Fiscalía General de Loma de Estado. Perdón, Ignacio, ¿y todo lo que dijo acá sobre el funcionamiento, mal funcionamiento, el modus operandi y la clínica que queda en vano, o no les interesa a ustedes seguir por ese lado? No, todas esas declaraciones fueron vertidas en la Fiscalía. Pero no pasa nada. En raíz de esas declaraciones es que se comentaron otras investigaciones. Sí, pero pareciera, perdón. Como el ejercicio ilegal de la medicina, como las estafas respecto a la venta del bloqueador del COVID y demás. Y ahí tu cliente, Juan, ¿no declaró ahí? Exactamente, él declaró la causa donde se investiga estas circunstancias. Y ahora, Ignacio, para que quede claro, entonces, ¿cuáles son las causas que se lo está investigando? ¿Por qué? ¿Por cuáles? ¿Las podés enumerar para que quede claro? Sí, es específico. Sí. Hay una causa que permita en el Pro Federal, que es por la violación a la cuarentena, del artículo 205. Ok. Por otra parte, quedó en la Fiscalía de la Ciudad, a través de la doctora Viraglia, que se llama. Sí. Quedó lo que es el ejercicio ilegal de la medicina, y ahora se está investigando, a raíz de los dichos de Juan, las estafas respecto de la venta de este bloqueador, y las circunstancias respecto del famoso P, lo que vas a pagar y todas esas cosas. Y cuando dicen el ejercicio ilegal de la medicina, ¿por qué sería exactamente? Exactamente. El ejercicio ilegal de la medicina es por prometer la cura del COVID-19. ¿Y Juan, con todo esto, cómo está? ¿Entiende por prometer y vender este producto? ¿Se lo esperaba, no se lo esperaba? ¿Está tranquilo? ¿Está con miedo? No, Juan está bien, está muy bien. Por supuesto, no sé un cierto documento ahora que nosotros trabajamos con el crecimiento de la justicia, que entiendo que es un poco con fin de adelantarlo, porque, a ver, hacer referencia a un pacto de confinidad respecto a la ley, que no es aplicable, porque Juan nos está contando qué tiene los medicamentos que él estaba, que suministra, el Berger y demás, entonces, eso también vamos a... Ahora, pero para que me quede claro, Ignacio, Ignacio, estás hablando de ejercicio ilegal de la medicina, romper el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la nación, de todas estas causas donde solamente citas a tu cliente, a Juan Rocaruna, que lo hemos tenido acá, a vos también te hemos tenido acá en el piso, ¿solamente por amenazas? A ver, yo repito, Juan es la causa por amenazas, en la causa donde se despide a todos estos delitos, Juan es testigo, nada más. Ok. ¿Y no le importa? ¿A Juan no le importa como ser humano todas estas cosas que vio? No somos creyentes en esa causa, ¿te comprendes? ¿Cómo, cómo? Juan, en esa causa es testigo, ¿bien? Por eso nosotros no somos creyentes en eso. Sí, sí, lo aclaramos recién, lo aclaramos recién. No entendería por qué una persona ve tantas cosas malas y tanta ilegalidad y no lo denuncia también por eso, es como raro, es como un poco contradictorio, que solo le importen las amenazas, ¿me entiendes, doctor? Perdón, no te lo voy a escuchar. Que a mí me suena raro, como espectador, escucharle que solo le importen las amenazas y no le importe tanta ilegalidad donde se juega con la vida de las personas. Yo también lo denunciaría, es como raro. Esta es una precisión personal, pero, te corrigo, él se expuso ante los medios, se expuso ante la justicia para contar todas estas circunstancias que él considera ilegales, ¿bien? Pero él no es víctima de ese delito, es víctima de los pacientes. Ignacio, ¿cortaron las amenazas a Juan o no? Sí, a partir de ahí no recibió más amenazas, salvo esta carta de documento que nosotros la consideramos no una amenaza, pero sí una forma de amedrentamiento, porque es el tema que se va a denunciar y demás, por circunstancias que legalmente no son aplicables. Ahora, ¿le sirvió la exposición pública para su carrera, digo, el camino al bailando también, ¿no? Me suena raro que digo que le sirvió la exposición pública para su camino de carrera de popularse al bailando. ¿Pero que va a estar en el bailando? ¿Quiere estar en el bailando o no? Ah, pensé que ya lo había por el problema. Ignacio, a ver. No, 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 no. ¿Vos como profesional no le aconsejas? Bueno, pero es... No, no, yo digo que... ¿Está mal? No, no está mal. Bueno, Ignacio, gracias, eh. Gracias por siempre, la verdad, estar al aire ahí cuando te necesitamos. Gracias, eh. No, por lo que no. Un cariño grande. Hay una novedad mundial contra el piejo cilindres que es defecto instantáneo. Gracias, Hernán. Se llama Zona Libre. Es la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapique. Que es esta revolución, el compuesto actúa físico y no químicamente, no atacando los piojos, sino ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Fer. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, Zona Libre instantáneo seguro y 100% efectivo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Y como siempre, encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Preparen caramelos, preparen cositas dulces para la nota que se viene en un ratito, eh. Porque vamos a tener un mano a mano interesante. Va a ser polémico, van a saber lo que va a pasar un ratito con el mundo Maradona. Y si estás buscando actividades divertidas para pasar un tiempo en familia, Arcor te invita a participar del concurso Caramelera en Casa. Se trata de armar la mejor caramelera posible, reutilizando frascos, potes, ahí lo que tengas a mano. Decora, llena de caramelos o gomitas si estás. Sí, le sacás una foto, la mandás a las redes sociales de Arcor. Hay ganadores todos los días. Podés ganar un año de caramelos y gomitas para compartir en familia. Hay premios todos los días, Nico. Bueno, qué lindo, llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Nuestros amigos de Supermercados Día, además digitalizate, te bajás la app Club Día y obtenés un montón de beneficios. Presta atención a estas ofertas, mira. Superofertas Día. Durante todo junio aprovecha. Fideos, mostachol, tirabuzón, espagueti y codito por 500 gramos a 45 pesos. Y un ruido de cocina por 3 unidades a 105 pesos. Todo marca Día. Conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar. Feliz día Día. Estamos en vivo. Necesito dos minutitos nada más y ya hacemos este mano a mano. Prepárense, porque en instantes vamos a hablar con un personaje que si vos tenés que... O sea, cuando ves la serie de Maradona que va a estrenarse dentro de poco, va a hablar Carlos Ferro, que es uno de los amigos que más conoce a Diego Armando Maradona. Y te vas a enterar por qué vamos a hablar con él. Preparate, ahorro está el cinturón que ya venimos. Prepárense, porque tenemos una nota maravillosa. Juli se está moviendo como el pulpo Paul en este momento, estamos yendo para todos lados. Vamos a hablar con un amigo íntimo de Diego Armando Maradona, que vos cuando le ponés el micrófono, él habla, porque tiene mucha historia con él. Vivir con Maradona y vivir, creo, siendo la persona que más lo conoce a él, tenés como cinco vidas en una, más o menos. Juli, querido, acá te saludamos nuevamente. ¿Con quién estás? A ver. Acá estamos, Nico, en la casa de Carlos Ferroviera, que amablemente nos atendió con un servicio de catering que te diría son para 50 personas, pero estamos nosotros solos. Nos abrió las puertas amablemente y ya los está escuchando con las camisetas de fondo para aclarar todo tipo de dudas y para charlar sin ningún tipo de filtro. Bueno, gracias, Carlos, por recibirnos. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. No, por favor. Bien, bien. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, ¿qué camisetas tenemos? ¿Qué camisetas tenés ahí? A ver. No, camisetas que en un momento yo tengo, va, no son las de Recuero, pero que me ha firmado Diego. Oh, la de Diego con Parmalá, qué buena esa de Boca, por Dios. Sí, pero son camisetas que las regalábamos, son camisetas de promoción que había. Ajá. Y a Claudio se las pedía. En el 86, mirá. Claro. Ustedes saben que de fútbol yo no entiendo nada, ¿no? Ajá, no. ¿Y de qué sentís que si entendés que te llamé con Maradona? ¿Cómo era ese entendimiento? Digo, ¿cuándo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo lo conociste al Diego? Yo lo conocí una vez que lo vino a ver a Guillermo, que estaba detenido en Dolores, en la época del tema de Bernasconi. Y bueno, yo lo atendí ahí a Guillermo. Y bueno, un día de eso se vino, yo me lo presentó y después tuve la suerte de salir antes y bueno, me puse al lado de Diego a sacar a Guillermo. Carlos. Y después ya nos pegamos, quedamos pegados. Carlos, ¿vos fuiste amigo del Diego, del Dios, o fuiste amigo de las drogas del Dios? No. No, no, mirá, después de siete, ocho años de estar junto, bueno, una parte afectiva, me llevo a todos lados, compartí cosas muy íntimas, viví en mi casa. No, no creo que el criterio sea ese. Yo aparte lo quise, Diego, lo quiero además, ¿no? Carlos, en el 2002, 2003 te alejaste, Diego, ¿por qué motivo? Bueno, esto empieza porque yo, lo conté varias veces también. No puedo contar tan detalladamente por eso entra todo dentro de la serie, pero más o menos te voy a ir diciendo. Eso pasa porque yo me agarro una pared facial, cuando estaba haciendo justo, se estaba haciendo, creo que fue en la Agenda Tower, se estaba filmando la serie que estaba haciendo su bar. Estamos en el tercer capítulo y a mí me agarro una pared facial, bueno, y el doctor Alfredo Cae, que en esa época estaba con nosotros, me dice que, me internan por eso, y después de internarme me dice, volvete a tu casa con tu familia. ¿Y por qué no volviste? ¿No te dejaron o no quisiste? No, mira, eso fue bastante por eso. Yo estuve como un año que me estuve llamando a ir para que vuelva y qué sé yo, y yo ya no podía volver. No modulaba bien, que todavía actualmente me cuesta un poco modular. Y igual me seguí drogando, ¿eh? ¿Cómo? Yo dejé esto, yo igual en esa época, después de salir del tema de la pared facial, seguí consumiendo drogas. Seguí consumiendo y hasta hace, en octubre de este año va a ser cinco, claro, hasta en octubre de octubre de este año va a ser cinco años que la dejé. Contanos un poco eso, mira, perdón, para un segundo, me parece interesante, Carlos, porque digo, pasemos un segundo, Fabi, por favor, porque a Diego le pasó lo mismo, digo, en un momento de su vida, es decir, este mundo, este infierno que también lo apartó y le sacó los momentos grandes también de su vida, como un mundial de fútbol y otros escándalos más, fue el demonio que lo persiguió siempre, digo, Armando Maradona. ¿Por qué vos también en algún momento compartiste esas situaciones? No, yo el demonio, el demonio lo tenía encima, realmente, mira, yo, un amigo mío, caigo detenido también por problemas de droga, acá se fue hace cinco años atrás, un poquito más, y un amigo me lleva a la Iglesia Universal, yo no quería nada, realmente, era católico por familia, por, bueno, no era practicante. Y bueno, un miércoles en la Iglesia Universal me vino el Espíritu Santo, mira que yo entraba a la Iglesia con la papela en el bolsillo. O sea, atrás, perdón, perdón, Carlos, porque no lo terminé de entender, vos ibas a la Iglesia porque te sentías bien ahí, pero igual ibas con la droga en el bolsillo. No, yo iba a la Iglesia porque yo tenía prisión domiciliaria, entonces para escaparme de la prisión domiciliaria, pedí permiso al juzgado y me dio un permiso para ir, entonces iba siempre, iba a los martes, los miembros, todos los días, porque quería salir de mi prisión domiciliaria. Quiero que me digas, porque me parece interesante, digo, de esta historia tuya de salir, que coinciden por eso en ese punto, ¿cómo viene a Amazon y toma una empresa tan grande con una serie tan gigante como va a ser la de Maradona y busca tu testimonio para que cuentes quizás el lado oscuro de la vida del Diego? ¿Qué fue lo que vos contaste? ¿Qué fue lo que no contaste que no va a salir en la serie y que nos puedas transmitir a nosotros? Nada de lo que yo conté, nada de lo que yo conté, todo lo que yo conté, quiero decir, va a salir en la serie, va, pienso, va a salir, hasta hay un poco de confusión, ¿no?, porque yo hice un relato, fue el que relaté desde que yo conocí a Diego, ahí en el 96, en Dolores, hasta que yo me distancié a él, conté todas las vivencias mías que yo tuve con él. Después de ahí, yo no hice el guión. Pero vos, no, ya sé, pero se basa en vos, una empresa tan grosa como Amazon, en este mega estreno mundial que va a ser la serie de Maradona, se basa en una parte importante y ahí está la pregunta, me parece, ¿crees que conociste la mejor versión de Diego Armando Maradona o la peor de todas? No, yo al principio a conocerlo fue una parte buena, fue cuando yo le empecé a jugar en Boca, el contrato al principio se firmó en el living de mi casa, allá en Posazca, 14 de 14, ¿se acuerda? Es famoso esa dirección porque ahí le dio positivo el doping, ese día cuando le dio positivo el doping estaba en mi casa y hubo 300 medios de todos lados y él estaba en mi casa. Y en esa época, esto lo quiero aclarar, ¿no? El doping fue una cosa política allá, ¿vale? Diego en esa época no se estaba drogando. ¿Cómo una cosa política? Me acuerdo, me acuerdo, sí, fue una cuestión, ¿te acuerdas la pelea esa que había con Dualde? Que íbamos y le decíamos las casas de cartón, que íbamos a programa de Mauro, bueno, que nosotros le echamos la culpa a Dualde, a Bernasconi, que venía todo por ese lado, bueno, fue una cosa así. Estamos hablando de la época del carrón, ¿no? De Samantha Farhá, de Guillote, estás hablando de esa época, ¿no? Claro, eso va antes, bueno, el carrón, sí, esa época, sí. Bueno, debido a todo eso, Diego no estaba drogando en esa época y le dio positivo, fue muy raro. Bueno, ustedes no sé si se acuerdan, yo entraba al banco suplente, en la cancha de Boca, y tengo una foto que fue tapa de Clarín cuando lo acompañé a Diego, hacía ferio, me acuerdo, a bajar al vestuario para que le tomen el doping, ese hijo que yo llamaba por él, muchachos, si yo no se a poco llamaba por él, le había salido el triple doping, ¿no? Bueno, nada, eso es lo que fue, pero esa fue una tapa buena. ...corazón y me parece importante ya con todos mis compañeros acá. Sí. Quiero saber si es así o no es así. Se decían que vos eras la persona que le acercaba a la droga Maradona. Se ha llegado a decir eso desde el entorno también familiar de él. Ahora que ha pasado tiempo, ha pasado algo abajo del tiempo, del puente, ¿crees que esto es así o lo desmentís? No, no pasa por un problema de creerlo ni de mentirlo. La gente que estuvo en este palo, o que está en este palo, yo gracias a Dios, a Jesús, no estoy más en esto, un día la traigo yo, un día la compré el otro. Pero eras su amigo de confianza que siempre le acercaba, ¿no? Eras el amigo de confianza que le acercó a los camaradona, después le cortó la pierna también, ¿no? Pero, Carlos, recién hablabas que por suerte pudiste zafar de las drogas y Maradona también. En ese momento que estaban en el pico de esta zona oscura, ponele, ¿ustedes hablaban de que querían salir, ponele, o de lo mal que les hacía, o en ese momento estaban sumergidos en eso y no pensaban en que en algún momento iban a salir? No, no pensaban en nada, no pensaban en ninguno. ¿Qué vamos a pensar? Estamos totalmente sumergidos. El único que más o menos pensaba un poco ahí, realmente, era Guillermo Cópola. Él les ponía al índice. Sí, en la medida que él podía, nos ponía al índice. ¿Y por qué aguantabas tanto? Porque te he escuchado en anécdotas que me gustaría que las recuerdes como que te ha vivido, Diego ha vivido un año y medio en tu departamento de Recoleta, que pasaron muchas cosas ahí, y contaste que te rompía todo. Sí, muchísimas. ¿Por qué aguantabas? Mucha gente pasó. ¿Por qué yo estaba en el mismo estado? ¿Qué? ¿O por qué te compraba la droga? No me acuerdo si fue... ¿Era por eso o por qué? No, chica, no. Vamos, aclaremos. No, es una pregunta para conocer bien la historia. No, no, es importante. Yo era millonario. Comí mi patrimonio por la droga. Yo era publicista exitoso cuando quedé preso en Pinamar. Diego había en mi casa, no sé, en la casa de él. A la vuelta, en Alvear, tenía otra casa en planta baja que daba al hotel Alvear, que eran las cinco manzanas más caras del país, en plena Recoleta. No, yo era millonario. Fui muchas veces millonario. Por la droga perdí mi fortuna. Carlos. Y hoy recién estoy... Sí. ¿Qué pensás de Maradona hoy y qué pensás que piensa Maradona de vos hoy? ¿Cuál es la visión que vos tenés de Maradona, de este Maradona que conocemos hoy en el estado en el que está? Y si lo tuviéramos a Diego acá, ¿qué pensás que diría de Carlos si le preguntáramos a él? No, yo pienso que se acordarían de todas las buenas anotas que tuvimos. Nosotros no tuvimos grandes choques ni grandes peleas. Y estuvimos en una parte del principio buena que no se drogaba, ni yo tampoco cuando salimos. ¿De qué te acordás? Yo más que todos salí la tarde, estaba asustada. ¿Qué es eso? De esa época, está bueno, ¿no? Cuando vos pensás en el Diego y en la anécdota, ¿qué te acordás que nos puedas compartir ahora que diga, mira, esta es inolvidable, la vi con Diego, nosotros dos. La del choque, la del choque es jugosa. Contate alguna, Carlos, a ver. No puedo contar mucho porque está en la cero, pero bueno, a ver, déjame pensar algo. La del choque está buena. No, hoy ya estamos en Recoleta, sí, ya estamos en Recoleta y estaba el Morsa, un amigo mío, Jerónimo Balvin, Diego, jugando al póker, me acuerdo muy bien, y gritaban que sigo jugando. Y están ahí jugando y no sé, yo no sé jugar al póker tampoco, al póker, perdón, al truco, al truco, no sé jugar al truco, y saca un enlace de espada, no sé, el ancho, el ancho, el ancho saca, el ancho, y el mor sacó otro ancho, había dos anchos en el juego. Estaba turbio la cosa. Y bueno, se estaba turbio y bueno, y empezó un griterío y una vecina gritó y Diego se arco, le dijo todo, y tiró una licuadora por el, por el, por el, por el, por el, por el coso. ¿Por qué? ¿Por un balcón? Sí, es, no, tiró por el hueco del medio, del pulmón. Ah, el pulmón del edificio, escúchame, hay una, hay una, de hecho, que creo que es muy conocida, de vos con Diego y Rod Stewart, ¿no? No, baño. Ah, bueno, esas cosas no te las puedo contar porque están muy en la serie. Ah, la contante se cuenta a veces en todas las entrevistas, no te hagas el exquisito con la señora. Pero antes, no, 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 pero no me hagas listo, no, no. Ya sabemos que aparece en la mitad de la serie. Yo tengo un contrato, tengo un contrato firmado. Ah, ahora sos exclusivo. Mirá, me falta un pago, y si es porque no me lo dan, por Bocón. ¿En serio? Hasta que no se, sí, hasta que no se estén el año. No, me pudieron haber suspendido el contrato. Te lo voy a preguntar de otra manera, te lo voy a preguntar de otra manera y sin hacer apología a absolutamente nada. ¿Es cierto que Diego Armando Maradona, en su peor momento de consumo con las drogas, desafiaba a quien quisiera a una competencia de consumo? No, no, no. No fantasía de la gente. Te lo pregunto. No, era bastante respetuoso. No, no, no. Era bastante respetuoso. No había desafiado a nadie. Carlos. Todo el contrario. No era muy generoso con el tema de la falopa. Carlos. No, muchachos, se equivocan de vestuario, como dice él. Carlos, ¿cómo es tu vínculo con Claudia? Con Claudia Maradona, con Dalma, con Janina. ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo era en ese momento y cómo es hoy? No, no, mi vínculo fue... No, bueno, bueno. En ese momento yo iba a la casa, ella me recibía una gran persona. Yo en un momento que no me había cuidado de la droga y todavía seguía, tuve unos roces con ella y, bueno, ella defendió su parte. Pero no, a mí me recibió una gran madre. Y la sí era muy chiquita. Yo después ya no tuve vinculación con ella. Estamos viendo una imagen... Lo que sí que voy a aclarar... Sí, acláralo, acláralo, tranquilo. Dale, acláralo, tranquilo. Tenemos un poquito de delay. Puedo aclarar de que mis relatos fueron nada más sacados de la verdad, porque por ahí yo vi algunos otros programas y vi cosas que dijeron... Están sacadas de contexto como... Ella reclamó. Pero yo creo que todo lo que hubo hecho en el relato mío que relaté de Cláudia, no fue mucho tampoco porque yo no estuve tanto tiempo en la verdad. Pero Omar Suárez no dice lo mismo de vos. Dice que mentís en un montón de cosas como, por ejemplo, en la estadía en Cuba. Porque decís que Omar no estuvo y que vos te hacías amigo del campeón. Yo estoy trasladando las declaraciones que he escuchado en distintas entrevistas. ¿Cuál es tu vínculo con Omar Suárez? Bueno, está bien. Cada uno... No, no, es amigo, yo no tengo ningún problema con él. Pero que él no estuvo ahí con... Yo no estuvo, ¿qué querés te diría? Usted hizo una pregunta al principio que es importante también aclararla. ¿Por qué me buscaron a mí? A ver. A ver. ¿Ustedes qué piensan de que por qué... Porque lo más oscuro es lo más jugoso. No, quizá porque... A ver, no, porque... A ver, a ver. Primero porque hay un contexto del estreno de una serie mundial. Segundo porque el querido Gerardo Romano, que ahora vamos a hablar con él, que ya está conectado, interpreta justo tu papel en un lugar y en un momento donde Maradona, en la Argentina, más allá de ser una mega celebrity mundial, también empezó ese momento de clive y vos has estado muy cerca de él, sobre todo en un contexto, como dice Cintia, ¿no? En la oscuridad... Muy bien, Nico, muy bien, ahí esa parte está... ¿Aprobé, profesor? Muy bien, Nico, no, pero... Sí, no, pero no es tanto de oscuridad. O sea, yo estuve muchas horas al lado de él, si me entendés. Me hace decir cosas que me van a matar de la serie. Arriba de la cama de casa... Es cierto que estuviste... Pará, 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 37 horas con él tomando droga. No, seis no, estuve cuatro días casi para el quinto y después estuvo del quinto casi para el sexto, él que fue cuando explotó. En Uruguay. Claro, que ahí estábamos viendo el momento en el Cantarelli internado él, ¿no? Estábamos viendo la imagen recién de él. Digo, ahí fue porque ese era el ritmo de vida que llevaba Maradona. ¿Ese era el ritmo de vida que llevaba Maradona? Digo, estar casi 37 horas tomando. Sí, pero no era todos los días. No, no, no era todos los días. Era en eventos así o cosas que pasaban. Pero éramos dos adictos, ¿qué querían este día? Éramos adictos. Yo lo cuidaba él y ¿quién me cuidaba a mí? ¿Y eso de que iba a la farándula? ¿Qué farándula iba? ¿Que iban famosas a estar con ustedes? No, por favor. Miren la serie. Bueno, espérame. Pará, pará, pará. Fueron las famosas más reconocidas de nuestro país ahí. Yo no me voy a contar cosas. No, no te lo voy a contar, te lo pregunto. No le van a pagar. No le van a pagar. No me lo vas a contar a mí. Y internacional. Carlos, pará, dejáme sumarlo a Gerardo. Internacional. Sí, dejáme sumarlo al querido Gerardo Romano porque me está diciendo figuras internacionales. Pero ustedes están... Sí, ¿qué? Ustedes están adelantando a temporadas, ¿eh? Pará, bueno, pero esperá, queremos ver la vida. Gerardo, querido... Bueno, Gerardo, querido, buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Magaldi? Carlitos, ¿cómo te va? Muscari, Luna... Gracias, Gerrito. Hola, Gerardo. ¿Cómo te quiero, Gerardo? ¡Ja, ja, ja, ja! Pará, yo le quiero preguntar algo a Gerardo ya. Dale. Ya que está Gerardo. Lo primero que te quiero preguntar, Gerardo, es cómo encaraste la actuación de una persona viva, existente, que además es parte de los que asesoraron el guión. Porque no es lo mismo actuar un personaje de ficción que un personaje que está en la vida real. Y nos juntamos con Carlitos Ferroviera, con Diego Maradona, Cópola y nos tomamos 15 kilos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un cuadro puro de la vida. Pero ¿por quién habla? No, por nosotros. ¿A quién te referís puntualmente? Porque abarcás a toda la mesa. ¿Hay que tratarlo entre algodones? No, estaría bueno que... A todo el mundo hay que tratar entre algodones. Sí, a todo el mundo, pero podemos preguntar sobre una realidad, aunque haya sido cruel. Pero no con posidad, contame el detalle, y es oscuro, y qué... Pero si lo dijo en un montón de entrevistas, le estamos preguntando por declaraciones que fueron públicas, no por nada privado. Está devolviendo... Él abrió la puerta. Máquina de tener problemas. Igual les digo a él... Ay, mirá, porque vos tenés tantas declaraciones afortunadas, Gerardito, no me hagas hablar. Que bastante babosos eras con mi mamá a la vuelta del supermercado de la esquina donde vivía. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Si querés, puedo hacer no tratarte entre algodones. Espera, 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 para un segundo. Paren, paren, no me... No, porque hable el señor que fue recontraubicado en su declaración todo el tiempo. Por favor. No nos peleemos con los invitados, porque no es lo que quiero. Yo, de vuelta, no pretendo ser el problema. No, me dice máquina de problemas, discúlpame. Yo te respeto vos como conductor, pero no le voy a dar lugar. Ok, ok. Hagamos una cosa. De última, lo charlan fuera de aire, no es el sentido de la nota. Lo primero que quiero hacer es que, digo, bajar una línea fuerte a la no apología de la droga. No queremos dar ese mensaje. Ni nada, ni que suene gracioso, ni nada. Es una situación que la queremos preguntar con respeto. Gerardo, vamos a la pregunta un poco de Moscaris, entiendo, para no estar en esta incomodidad que a veces se torna fea. Porque la verdad es que queríamos pasar un buen rato con ustedes. ¿Cómo hiciste para encarnar un personaje tan importante en la vida de Diego Maradona, como una persona que lo acompañó tantos años? Y quiere saber tantos secretos de Diego, que también debe ser difícil, ¿no? Quedarse con algunos y cuál es más importante que otro, jerarquizarlos. Como cualquier personaje, nada en especial, la única característica especial que tiene es que acá el personaje de ficción que yo hago en la serie, que es la vida de Carlitos o la parte ficcional de Carlitos, tuvo lugar un encuentro con él porque el personaje está, la persona del personaje que yo hago está vivo. Y él quería que yo hiciera las cosas con honestidad y lealtad, y así lo hizo saber en una nota. Así lo escuché, y entonces dije, bueno, si tiene ganas de conversar conmigo, pásenle mi teléfono. Me llamó, vino a verme al teatro, fuimos a tomar café, hablamos largamente. Me pareció una persona muy humana, muy sincera, muy honesta. Gerard, me gustaría preguntarte cómo era... A la madre de encontrarse con el cloridato, que es una cosa difícil de surcar, ¿no? Ahora sí. Sí, Gerard, me gustaría saber cómo era tu vínculo o tu trato, o no sé, tus sentimientos hacia Maradona antes de la convocatoria. Si lo habías conocido, si te encuentras... Sí, sí, lo había conocido. Una noche cantamos un tanguito, abrazados, en Ciudad de Lé. Sí, tengo una gran admiración por Maradona. Sobre todo por su sensibilidad social, su compromiso, su lealtad, con su clase, con los humildes, con su origen. Eso es algo que cuando las personas acceden al éxito material y a la notoriedad, a veces abdican, está lleno de artistas que tienen éxito y laburan para el lado contrario. Y también me imagino, Gerardo, a vos encargando ese personaje, y también lo hablo con Carlos, cómo manejar los amigos del campeón, ¿no? Porque Maradona, estando tan arriba, me imagino, la gente se le acercaba como un imán. Eso también, el entorno, ¿quién lo cuidaba? Guillermo Coppola muchas veces ha dicho lo que costaba también sacarlo a Diego de un lugar, meterlo en un lugar, cuando quería ir a un evento, una cena, que la gente no lo dejaba en paz. Y también todo lo que significa ese entorno. No sé, arranco por vos, Carlos Iglesias, y después lo sumo por Gerardo, que encima encarna a este personaje que hasta ahí nos puede encontrar por esta serie. A ver, Carlos, ¿cómo manejaban eso? Voy a hacer una agotación a lo que habló Gerardo. Yo me encontré con Gerardo, y vos sabés que estábamos conversando, y me empezó, era yo la persona, me sorprendió la profesionalidad que tiene Gerardo. Mirá. Empezó a hablar y decía la misma cosa, los mismos gestos que yo, el segundo día que nos habíamos visto. Bueno, nada, no, ¿qué voy a decir? Yo estoy recontraorgulloso de que él haga mi papel, porque es un gran, porque creo que se debe ser el mejor profesional de esta serie. Porque, bueno, a lo demás no, no... Lo sentís como un homenaje. Sí, un capo, un capo. Yo estuve la suerte, pero no porque es un tipo sincero, es un tipo sincero franco, y te dice las cosas de frente. Y él hubo cosas, que yo estoy enteado, que no sé si él sabrá, hubo cosas del libreto que yo hablé con él que él las corrigió. Ah, mirá. Que era la corrigió por las líneas. Bueno, pero para cómo es el tema de los amigos del campeón, ¿cómo lo manejabas? En la vida real, ¿no? ¿Cómo manejabas ese imán que tenía Diego, que todo el mundo le quería ofrecer un negocio, le quería dar algo, le quería vender, regalar, abrazar, querer...? ¿Cómo frenabas eso? ¿Cómo lo frenaban? ¿Cómo lo manejaban? No, yo del tema de los negocios, eso nunca tuve nada que ver. ¿Y los amigos del campeón? Eso, yo siempre, eso fui siempre respetuoso, estaba Guillermo. Después, no, era muy Diego en eso, por lo menos en toda esa época, era muy abierto. Recibía gente, se bancaba cada amigo mío, se bancaba cada cosa, me decía, Ferrito, ¿cómo estás con otro tipo, vos? Y bueno, era un caballero, en eso no puedo decir nada. Me hizo la gamba, como yo también a él, ¿eh? Pero me hizo la gamba en 20 millones de cosas. Y bueno, te amo de Calavana, yo ya era un tipo grande también, más grande que él de edad. Y me gustó toda la vida de la noche, tuve bolichas bailables, hacía espectáculos, me dediqué a la publicidad. Entonces, se puede imaginar que nos gustaba la caravana de la noche, el punchy-punchy, todo nos gustaba. Y juntamos a los tipos, que bueno, hicimos otro circuito. La caravana y el punchy-punchy me mataban. Gerardo, una de las razones por las que te admiro desde hace muchísimo tiempo, vos lo sabés de manera personal, es porque te vi actuar hace más de 20 años un unipersonal absolutamente apabullante que se llamaba Sexo, Droga y Rock and Roll. Creo que el tema de la droga siempre fue un ordenador que vos has visitado como artista en tus personajes y en la ficción que llevas adelante. Te pregunto a vos, en este momento y con la responsabilidad que significó para vos actuar una persona que pasó por las garras de la droga, digamos, ¿dónde te paraste vos para poder actuar alguien que estuvo transitando esa debilidad? Y tratando de reflejar con la mejor precisión lo que significa el clorhidrato de cocaína. Porque si uno le dice a un chico, sea un hijo o no sea un hijo, que la cocaína es un asco o es fea, no le está diciendo la verdad respecto de lo que le produce una droga psicoactiva. La cocaína a lo mejor tiene un atractivo que el chico que la prueba por primera vez dice, ¿cómo me mintieron? Me dijeron que era fea o que era jodida y es rica. Ay, no está bueno el mensaje. Sí, pero tiene un posto. No, a ver, espera. Vamos a aclararlo. Yo entiendo hacia dónde vas como mensaje final toda la primera parte y sobre todo hasta ahora. Ahí está mi terminación, Gerardo. Entiendo que no mentir a los hijos con un mensaje concreto y después se sorprende y terminando de hacer un calvario total. Sí, 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 obvio. Mandarle todo el mensaje porque si no el pibe el día que la prueba dice, mi viejo me mintió. No, no. El tis, la cañó. Después me parece que lo que hay que tomar es lo que está diciendo Carlos acá. Ese es infierno que no puede salir y que es una porquería y que mata gente y que termina haciendo las peores cosas. Mirá, se terminó fundiendo. Y mirá, Carlos, perdió su matrimonio. Exacto. Bueno, no tengo más tiempo del programa. Te agradezco por haberte sumado. A Carlos también agradecerle. A Juli trabajando a todo el equipo. Y bueno, ¿ya hay una fecha de estreno? Dos minutos, te pido. ¿Hay fecha de estreno? ¿Me puedes dar dos minutos? No. No tengo más tiempo. Dale, dale rápido. No hay que estrenar. Dale rápido, a ver. Dos minutos solo. Nada, quiero que todos se acerquen. Yo estoy en la cura de los vicios en la Iglesia Universal. La Iglesia está abierta para recibir donaciones. Mi Iglesia está colaborando con Mercadería, con toda la gente. También estamos en todo el país con el tema de la donación de sangre. Gracias. No tengo más tiempo, Carlos. Perdóname. Toda la gente tiene un vicio. Porque me levantan el programa. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ustedes, gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Gracias, Fer. Hasta mañana. Y sigan con José y con Denise con esta hermosa programación. Gracias a todos. Chao.